Sí, ya sé, Rocío, pero es que últimamente nada me sale bien. Estoy en la quiebra. No tengo plata. Hice todo lo posible para que me pusieran la luz y todavía no me ha hecho la reconexión. Me toca bañarme con agua fría, mejor dicho, estoy mal. Lo único que me falta es que me corten el celular por exceso de pago. Ah, y otra cosa que me falta es morirme. Sammy, no seas tan exagerada. Ya todo lo malo te pasó. Piensa que hoy es un bueno y mejor día. Ja, ja, ja. Déjame reírme. A ver, Rocío, ¿se te olvida que hoy tengo la cita donde el vicerrector? Y pues tú sabes que cuando uno lo citan allá no es por nada bueno. El profesor Patiño quiere vengarse y él no va a descansar hasta lograrlo. No, soy negativa, soy realista, Rocío. Además, hoy me van a echar de la universidad, no tengo cómo evitarlo, no tengo argumentos para defenderme, no puedo hacer nada. ¿Sabes qué es lo que más me preocupa? ¿Con qué cara les voy a llegar a mis tíos? ¿Con qué cara les voy a decir que me echaron de la universidad? Se van a morir. Además, ellos confían mucho en mí. ¿Sabes qué? ¿Por qué no se me ocurrió eso antes? ¡Qué gran idea, por Dios! Sí, voy a arreglarme, me voy a mil para donde mi tía Gaby y desayuno algo decente porque la verdad estoy en los rines. Bueno, listo, entonces yo te busco para no llegar a la universidad, ¿vale? Bueno, chao. Qué arepas tan delicioso, es de verdad. Puedes anotarme como tu fan número uno de este desayuno, está delicioso. Mi amor, Gaby, tú estás muy ocupada, pero pues me gustaría hablar contigo. Ay, mi amor. ¿Y la ruta? No, mamá. No, ya. Pero, oye. Sí, ¿cómo te ha ido con tu...? Sí, sí, claro que sí. Mira, no voy a... Definitivamente ustedes dos. Precisamente de eso quiero hablarte. Ajá. ¿Estás de visita? Sí, tan linda. Se me olvidó. La llegada de Pipe fue muy oportuna para Sammy, pues ella prefirió no confesar todas sus penurias, de decepcionarse de su sobrina, porque la verdad es un país tercermundista, quebrada y dependiente. Perdón, 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 señorita, discúlpenme. Resco, profe. Yo también venía súper distraída. La verdad es que estoy un poquito nerviosa por el examen oral que tenemos ahora con usted. No se preocupe, no se preocupe que yo no soy nada rajón, ¿no? Claro, me imagino. ¿Usted tiene una cara de buena gente? Ay, sí. Sí, yo soy una persona muy accesible. Más de lo que usted se imagina, mucho más. Eso veo, profe. ¿Está citada hoy a la vicerrectoría? ¿Qué será que puedes hablar más bajito? No quiero que Gaby se entere que ya me va a anunciar de la universidad. Es que pensé que el profesor de contabilidad había pasado al papá, yo a la pobre Nikita. Pipe, fue una confusión. Pipe, un poco. Mira, no del todo. Si no hubiera sido por Rocío, que me llamó desde el hospital a decirme que Nikita había muerto, pues yo no me hubiera empeliculado de semejante manera. No se lo dije a nadie. Lo enfrenté a mí personalmente. Y cuando me di cuenta que todo ha hecho una confusión, pues trataba de aclarar las cosas, de pedirle disculpas, pero se veía muy molesto y prácticamente me dijo que se iba a vengar de mí. Pipe, pues no con esas palabras, pero fue la esencia de sus palabras para conmigo. Mira, Blanco es gallina, lo pone y no se necesita ser un adivino para saber que fue el que me sapió con las directivas de la universidad. Miren cómo me miraba las piernas. El tipo es todo un pervertido. Pero tú como que te ves muy feliz por eso, ¿no? Pues claro, ¿no se han dado cuenta de la oportunidad que tenemos? ¿Y? ¿Cómo que y? ¿No ves que es su punto débil? No. Nosotras somos pésimas para el francés, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, si aprovechamos las piernas que tenemos y tratamos al tipo, pues evitamos una mala nota. Agua, esa agua es mucha, si es que viene. Suena, se la falta que tenemos que atacar con toda. Sí. Niñas, por favor, entren al salón que ya va a empezar nuestra clase de francés. Profe, vaya siguiendo usted que nosotras ya lo alcanzamos. Es que está haciendo un calor. Por favor, entren, entren que no me quiero indisponer con ustedes. Ay, profe, no me diga que se va a enojar por eso. No sé qué es que arraigues. Mire que a messiah no le sienta. Además, tú me dijiste que eras muy adsequible. Profesor, gracias. Dígame, profesor.